Muchas gracias doctor, le agradezco mucho su intervención. Yo quisiera pasar al otro flujograma para concentrarnos en los puntos que he hecho bien usted en puntualizar, que además tiene que ver con trámites, con recursos humanos y otros. ¿Podría moverlo el otro? Uno de los temas sensibles que tenemos en los requisitos para culminar el proceso de formalización y obtener autorización de inicio y reinicio de actividades mineras tiene que ver con el acceso al título de la concesión minera o contrato de explotación. Aquí tenemos un problema que se ha evidenciado, que es la coexistencia entre el desarrollo de la actividad del minero en pequeña escala y el titular de una concesión minera. Y sería importante saber cuánto del territorio... Sí, por favor. Adelante doctor. Sí, bueno, este es un problema que se ha identificado ya varios, los propios mineros, las asociaciones especialistas han identificado que este como un cuello de botella por hacia afuera, no digamos dentro del proceso de gestión interna del Estado, sino el cuello de botella que el minero envía a esa formalización tiene que enfrentar con actores no estatales, porque hay cuellos de botella con el actor estatal y con el actor no estatal. Entonces, con el actor no estatal, un principal cuello de botella es el referido a la que la mayoría de mineros no son titulares de concesiones mineras. De acuerdo a la data que tenemos en el Ministerio, más del 80% de los pequeños mineros y mineros artesanales no son titulares de concesiones mineras, que obviamente no atente contra derechos ya adquiridos, contra la seguridad jurídica, y por eso sí es importante abordar ese punto. Muchas gracias doctor. Entonces yo quería ceder en ese marco la palabra a la doctora María Remusgo Gamarra, quien es directora de concesiones mineras del Ingemed. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Buenas, buenos días con todos. Gracias, congresista. Bueno, creo que en el tema de concesiones mineras nosotros tenemos pues una fuente de información muy importante. está consolidada a nivel nacional. La preocupación del Ingemed fue precisamente eso, descentralizar con orden. Y cuando se descentraliza con orden, hay que asegurar que la información nacional esté compilada en una única fuente, cosa que no ha pasado en ningún otro sector. El Catastro Minero Nacional sí lo tiene así. El Ingemed está a cargo del otorgamiento de concesiones mineras para Medina Negra Minería, y es una competencia compartida con los gobiernos regionales que se encargan de la pequeña minería, minería artesanal, en el otorgamiento de estas concesiones. Se han habilitado diversos mecanismos de capacitación de carácter permanente. Es decir, conocedores de la alta rotación en los gobiernos regionales se han diseñado videos de autocapacitación para, al margen de los cambios de personal que pueden darse, cualquier persona que llegue al gobierno regional pueda autocapacitarse en videos de actualización permanente colgados en la página web de Ingemed. Igualmente, se han habilitado formatos de carácter automático para que sean de uso por los gobiernos regionales de tal modo que se pueda mantener un estándar único en la evaluación de petitorios mineros para el otorgamiento de concesiones. Como bien se ha dicho, ya la tratativa privada entre el minero informal y el concesionario minero es eso, una tratativa privada. No puedo dejar de mencionar que a lo largo de todos estos años, porque las normas de formalización datan de muchísimos años, generalmente se han centrado en el tema de concesiones mineras. Y si hacemos un recuento de qué ha pasado con este enfoque, ¿ha ayudado a formalizar? ¿O al contrario, ha incrementado la informalidad? Creo que bien podemos afirmar que mantener el enfoque a través de, formalizar a través del tema de concesiones, lo que ha hecho es incrementar. Creo que he podido dar un poco de lectura a diversos conocedores del tema de informalidad. Y ya muchos han señalado algunas pautas que me parecen interesantes mencionar. Creo que una de ellas la ha dicho el economista Arana, ¿no? Diferenciar el minero, el pequeño minero que tiene concesión, que no tiene concesión, el que, la tipología de la actividad minera en su cabrón, en el aluvial, el tema también, este, que, el tema más delicado y que mucho se ve y que se escribe que es el tema de las plantas, ¿no? Enfocar la, no, creo que llega el momento en que no enfocar la formalización a través de un título de concesión, enfocar la formalización a través de las plantas, porque finalmente el trabajo de todos los, de todos los mineros informales va a parar a eso, a las plantas. Salvo casos aislados donde son los pueblos informales que son, que pueden organizarse y montar ellas mismas plantas y GEMEN no tiene catástrofe de estas plantas, ¿no? Fue expresamente excluida las plantas de beneficio que manejan los gobiernos regionales de manera parcelada a través de una ley de la 27651, si no me equivoco. Únicamente guardamos, o sea, compilamos información de las concesiones de beneficio. Entonces, también creo que sirve como data para el tema que ustedes están tratando, que es un tema tan delicado e importante, de carácter nacional, es el tema de que siempre se ha dado derechos de preferencia, ¿no? Lo que no puedo ocultar la verdad han resultado fracasos, ¿no? constantes. Entonces, como que por ahí no es, ¿no? Creo que históricamente eso ya se ha dado, más bien habría que recopilar las cifras, ¿no? Lo que no puede medirse no se gestiona. Entonces, sí es importante ver que esa medida no ha sido exitosa. Luego está, son ideas que van recogiendo, quizá, creo que he tenido oportunidad de estar en algunos eventos con alguna de las personas que están presentes en su convocatoria y creo que me permito recoger e incluso copiar algunas ideas de las que ellos han expuesto, evidentemente, en la problemática que maneja. No sé qué otro tema podría alcanzarles. Ingeme también es un, hace estudios geológicos, ¿no? En la medida sobre todo que son requeridos de manera muy específica porque es una, tiene un brazo científico, ¿no? donde se generan contingencias sobre todo de carácter ambiental en temas de contaminación que puede repercutir dañando pues la salud y la seguridad de las personas. Participa en estos temas sobre todo en lo que ha sido las cuencas pues de fronterizas donde se presenta minería informal en la línea de frontera Ecuador, Perú, esos temas y bueno señalar que la rotación en el otorgamiento de concesiones mineras y la suelta de áreas es altísima, ¿no? Tenemos pues este cuatro mil, cinco mil derechos mineros que se extinguen al año que bien pueden ser solicitados por cualquier persona y no necesariamente por un derecho de preferencia que como les comento ha sido fracasos, ¿no? Creo que no sé qué más podría dar algún alcance en especial que les interese. Yo tengo un par de consultas espérese un ratito por favor. Yo tengo un par de consultas ¿cuánto del territorio nacional está concesionado? Si me pudiera decir y segundo si usted considera desde su experiencia que este requisito de presentar una solicitud para el tema de la concesión que usted le deja en manos del privado el contrato para el uso superficial es un tema que nosotros podríamos obviar como un requisito para el proceso de formalización. Bueno, en el tema de territorio siempre Ingemeda ha indicado el sector y creo que también los abogados la concesión minera no concesiona territorio. No tenemos un sistema de cuadrícula sí, porque estamos en plenos procesos judiciales y constitucionales sobre el tema y la afirmación es que la concesión minera no concesiona territorios. estamos en un 49% en el sistema de cuadrículas aproximadamente para confirmar porque las cifras exactas son altamente rotativas, ¿no? Ese es el... ¿Era? ¿Es un requisito que podemos olvidar para el proceso de formalización? Dado que existe una concesión minera ¿no? Y si un informal estuviera trabajando en una concesión minera primero me permito sugerir ¿no? Yo como como me parece me parecería extraño ¿no? que existiera un informal en una concesión minera por N tiempo ya me resultaría un poco diría que merecería una indagación como un informal puede permanecer N número de años en una concesión minera podría incluso suponer que existe un consentimiento tácito ¿no? Este... los registros hemos tenido pues censos registros a lo largo de más de 20 años ¿no? Entonces levantar esa información analizar cómo un informal va a convivir básicamente con un titular en minero tantos años es un tema que merece un análisis fino para el INGEMED este... no se reconoce la posibilidad de que el informal no sea informal sino una persona en proceso de formalización que como hemos entendido por este proceso tan laxo este... tan oneroso y tan desalentador en realidad el informal es informal no por él sino precisamente por este proceso o sea ¿cuál es el proceso de valoración que hay desde el INGEMED? por favor En el INGEMED no participamos en ese punto en todo caso una consideración para estudiarla ¿no? Sería el caso pues en que estamos viendo que y me pareció unas normas muy interesantes que sacó creo que el Congreso mismo ¿no? señalar cuando hay este penalizaciones en el caso de que se promueve la informalidad y en los eventos que ha estado hay un buen número de informales que señalan que es el propio en algunos casos concesionario minero que se niega a la suscripción de contratos pero sin embargo se hace del sudor del informal entonces este ya es un tema de actividades probatorias que escapan creo yo al al tema de de la administración pública ¿no? pero como le digo no es un tema netamente INGEMED ¿no? o sea nosotros somos más brazo geológico procedimiento administrativo minero otorgamiento concesiones sistema de información habíamos hablado en algún momento en una de las mesas de trabajo de la necesidad de que haya una entidad certificadora respecto a la calificación del mineral que se extraía en función a que se condicionaba muchas veces y se pagaba muy baja ley aquel minero en proceso de formalización que trabajaba en la parte de la superficie de una concesión entonces yo le voy a dejar incluso la palabra al doctor Rojas para que le comente un poco la posibilidad de establecer entidades certificadoras en el tema de mineral por favor doctor muchas gracias si yo no hice pero se está salteando de tema si muchas gracias básicamente la reunión anterior lo que se tocó era el hecho de que los mineros de alguna manera tienen cierta desconfianza por los laboratorios en relación a que no les brindan una adecuada ley o una ley real respecto de su mineral entonces en la propuesta que usted está digamos impulsando señor congresista uno de los temas que estamos abordando dentro de la de la agenda para analizar este PL era ver la posibilidad de instaurar entidades certificadoras a nivel nacional para que les brinde una adecuada ley del mineral a los mineros que sea conducida de alguna manera por el Estado eso básicamente para contextualizar doctora Ramos habíamos habíamos dicho que había la participación de las entidades dimos una metodología al momento de empezar antes de que venga el señor Arana yo entiendo que él no la conozca porque vino tarde pero comentamos que la primera parte era los órganos interventores y después los especialistas y en esa etapa estamos termina la doctora Ramos inmediatamente como habíamos acordado previamente tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Valdeón en primer término está la doctora Miriam Ponce Lavalle y también podría intervenir el señor Arana que lo ha venido haciendo de manera diligente en esta reunión escuchó usted la pregunta del doctor por favor ya creo que ese es un acto post primero el control de plantas donde están quien es su titular quienes son los vinculados de donde son actores que promueven la informalidad o ayudan a la formalización y es un análisis más fino el post es eso pueden habilitar un tipo de pericias a cargo de entidades incluso fiscalizadoras de carácter ambiental en temas tecnológicos pues hay incluso quieren un tema de donde proviene el mineral se dice que en esto mineral que para saliendo al exterior a través de análisis científicos puede determinarse de que zona proviene si tener cuidado en el tema de que las entidades públicas no pueden entrar en competencia con el sector privado ese sería mi consejo le agradezco mucho en el uso de la palabra el doctor Francisco Valla señora congresista muy buenos días muy buenos días señora participante de esta reunión en principio para representar mi agradecimiento por la invitación señora congresista en verdad efectivamente se ha fijado como metodología de que la intervención de todos los representantes del estado que se se daría y luego nosotros los que estamos acá invitados para luego intervenir pero creo que usted ha sido de una conducta muy democrática y está creo a los funcionarios permitiendo lo que es el tema de lo que es la intervención nuestra cosa que también podría ser porque hace más dinamismo y no se deja pasar las ideas en ese sentido de verdad podríamos hablar bastante pero yo quisiera concentrarme en concreto quisiera concentrarme en el tema de lo de SERFOR realmente lo que es como institución preocupa porque la ley la ley de protección de lo que es de los bosques establece efectivamente la creación y su reglamento la creación de un catastro forestal no existe ese catastro forestal lo que existe colgado en su página web lamentablemente tengo que decirlo y he revisado lo que está colgado es únicamente lo que es un mapita algo así como esa colección Huascarán algo así sin desmerecer y con todo respeto pero tengo que ser objetivo y de eso se supone que los funcionarios de los gobiernos regionales en el proceso de formalización en la evaluación del autoramiento de concesiones y GEMET en el autoramiento de concesiones los gobiernos regionales deberían consultar y se piensa que todo el territorio patrio hay recursos forestales si tuviésemos esa herramienta de carácter dinámica debe ser mucho más rápida para que para que el funcionario evalúe que cada funcionario debe tener actualizado y básicamente no es tan complicado ¿por qué? porque ahí se entiende como han dicho los funcionarios de Cerfor de que ya están las concesiones forestales y en ese sentido por ejemplo es un gran obstáculo lo que viene ahorita lo que está ocurriendo en madre de Dios señora congresista es que dentro del corredor minero establecido o la zona de pequeña minería por ley por decreto legislativo 1100 repito por ley la énfasis se ha definido como zona de pequeña minería minera artesanal pero sin embargo con posterioridad a esa ley el secreto legislativo han aparecido concesiones forestales o sea de recursos no maderables y hemos nos hemos tomado la hemos revisado esos contratos de esos contratos administrativos y está en caducidad por falta de cumplimiento de sus obligaciones propiamente de trabajo propiamente también lo que es de presentar los instrumentos de trabajo la explotación de esos recursos no maderables concretamente plantas medicinales y hemos tenido que hacer señora congresista enviarle una carta notarial a la dirección regional forestal de madre de dios una carta notarial en el sentido que vamos a iniciar una acción de cumplimiento para efecto de que caduque declare la caducidad de esas plantas de esas concesiones de esos contratos y hasta el momento no han tomado acción entonces que es lo que han hecho han enviado a los funcionarios de ser for para que opinen o sea no saben que hacer propiamente si el contrato está claro debe generarse lo que es la caducidad y además está claro que la ley ha definido para el caso de madre de dios que son concesiones dentro del corredor minero es una zona para pequeña minería minera artesanal por eso no está funcionando el proceso de formalización un aspecto a corregir segundo cuando Ingemet hace las consultas de mi punto de vista no debería hacer ninguna consulta y lo que hace Ingemet como padre de familia o madre de familia los hijos repiten a los gobiernos regionales ah no Ingemet no ha dicho eso y asumen el criterio en sus capacitaciones en sus auto capacitaciones que en muchos casos no están bien dadas entonces ¿qué es lo que ocurre? lo hacen la consulta de ser for un de Arequipa le va a consultar de ser for todos consultan a ser for ¿para qué? porque dicen de que la opinión es vinculante de ser for si teniendo un instrumento como es el catastro debería haber rápidamente entonces la consulta y entonces en realidad el funcionario no debería hacer la consulta porque en verdad para el desbosque se requiere el instrumento de gestión ambiental no para la titulación y eso los funcionarios de Ingemet también no lo ven claro lo que ocurre es que cuidan sus espaldas tienen miedo cuidan su puesto y no hacen absolutamente nada para adoptar ese cambio eso es lo que está ocurriendo actualmente otro aspecto yo quisiera concretamente ahora centrarme con relación con eso voy a terminar señora congresista en verdad con relación al tema que se ha hecho referencia a la directora de concesiones mineras y es muy preocupante para mí y creo que para todos los mineros a pequeña escala es respecto al derecho y preferencia efectivamente el derecho y preferencia se instituyó por la ley de la pequeña minería que permite sanar o sea la ley 27651 del año 2004 pero efectivamente no funcionó porque se dejó porque se dejó ahí a la oportunidad de que entre todos los mineros compitieran igual que un procedimiento ordinario lo más normal es decir hubiese pujas ofertas y se trompeaban entre ellos no funcionó pero de ahí a pensar con el decreto legislativo 1293 publicado en diciembre del año 2016 por el presidente Kuczynski fíjese un liberal se supone que atenta contra la seguridad jurídica dice que existe el derecho de preferencia instituyó la figura del derecho de preferencia repito diciembre del 2016 pero en verdad en el fondo y sinceramente de mi punto de vista académico de mi punto de vista profesional lo que estamos protegiendo acá es que no se ejerzan los mineros no ejerzan el derecho de preferencia porque el 5 de febrero del año 2017 es fácil memorizarse salió un decreto supremo el 05 2017 un día antes cuando empezaba el proceso de formalización estableció un plazo para la formalización o sea para que se ejerza el derecho de preferencia y esos plazos ya no existen hablaba el otro día con el doctor Rojas Cartagena ya no existe el derecho de preferencia y cuál es el fondo si hablemos con toda sinceridad si los mineros se están ocupando en áreas porque socialmente quieren una expectativa de extraer el mineral en concesiones ajenas antes los llamaban los invasores ahora los llaman los que están de manera elegante le dicen los que están en informalidad dentro de la informalidad y este país es un país informal entonces ¿qué es lo que ocurre? si el comentario en ese momento dice de que los mineros van a estar en informalidad ¿cuánto tiempo? ah entonces también preguntemos lo siguiente a la gran minería a la gran minería ¿por cuánto tiempo se les va a esperar de que entre un proceso de producción? y por ley expresa se le ha dado 30 años un decreto legislativo del presidente Martín Vizcarra cuando en realidad desde el punto de vista técnico desde el punto de vista académico hasta jurisprudencial revisemos la jurisprudencia chilena por ejemplo en otros países ¿cuál es el objeto de la concesión minera? constituir el derecho para ejercer la actividad minera y con la constitución del 79 se dijo que la obligatoriedad del trabajo y eso fue relativizado con el decreto legislativo 708 y ahora se han regresado a los orígenes históricos de la ley de 12 de 12 de enero de 1877 donde se estableció lo que es la contribución de minas lo que ahora es igual al pago de la vigencia y en Chile se llama una patente entonces seamos sinceros si es que se está generando también esto es una explosión de carácter social esto no es solamente pura meramente tema jurídico sino también hay que conocer las zonas donde se realiza la producción a gran escala a media escala y a pequeña minería o a minería artesanal o a pequeña escala si no conocemos eso como podríamos opinar si no conocemos la realidad fáctica dios santo como podemos opinar en ese aspecto entonces este es un tema de carácter social la pequeña minería siempre ha existido históricamente en el país y efectivamente las grandes como ha dicho efectivamente el señor Arana efectivamente a lo largo de la historia se debe a la pequeña minería lo que las naciones Naciones Unidas se ha calificado como a la pequeña a la minería pequeña escala como un sector muy importante que combate la pobreza de acuerdo a la decisión 304 slash slash 308 perdón slash 94 de las Naciones Unidas ha establecido y recomienda de que la implementación de políticas para buscar la viabilidad de la formalización entonces creo que esa línea de reflexión nos conduce en efectivamente de que estas propuestas normativas que ha iniciado efectivamente de lo que es una propuesta normativa de la congresista Aramayo en el tiempo luego que fue surgieron otras propuestas y la última que se ha estado trabajando con el congresista Román yo pienso que no van a solucionar definitivamente el problema pero es es un intento es una búsqueda de solucionar el problema para culminar a mí me preocupa de que se vaya a pensar en Ingemet o en el Ministerio de Ingeminas de que por la aprobación de la ley de la 3428 que consolida que modifica la ley del Catastro Minero que se haya perdido el derecho de preferencia porque esa ley salió en julio del año 2016 y la ley de derecho de preferencia es con posterioridad me explico la ley 3428 dice obliga a establecer un sistema del PSAT 56 señala Canoa Venezuela al BWGS 84 el sistema hay un punto en Arequipa el sistema internacional entonces dice aquellos que se extingan las concesiones bajo el sistema antiguo y en el reglamento así está estatuido de esta ley cuando se excluyan esas cuando caducan esas concesiones con el PSAT 56 ese mismo que perdió la concesión por caducidad ese mismo podría solicitar la concesión en el BWGS 84 es decir esta ley 3428 ni modifica lo que es las causales de inhabilidad entonces en el informe del GEMET que no se respetaron las formas con relación al proyecto del congresista Valdivia ¿qué es lo que ha ocurrido? quien debe dar respuesta es el señor ministro de estado al congreso de la república no un funcionario que le tengo en máximo los respetos pero hay que respetar las formas entonces el informe del ministerio en el GEMET va por la viabilidad pero el informe de IGEMET es absolutamente radical en establecer que no es viable el proyecto de pequeña minería y minería artesanal el nuevo proyecto del congresista el congresista Román y que justamente también es conocimiento de su conocimiento de usted señora congresista entonces de tal manera que en el fondo es la pregunta ¿a quién defendemos? ¿a la gran cantidad de mineros en un tema de carácter social? ¿o es que a un grupo de intereses mineros que no están explotando diversas áreas y le ha dado un plazo de 30 años? entonces la propuesta es hablando del momento con Hernán le dije bueno en todo caso que también se dé 30 años por el proceso de formalización pues si es que se ha extendido lo que es el plazo es lo más lógico y si alguien lo de la sociedad de minería está copiando está viendo en estos momentos que escuchen con toda claridad y le digo el punto de vista técnico el punto de vista legal ese es el tema y es un tema de carácter social las grandes familias mineras en el Perú han nacido de la pequeña minería y la minería y no quiero dar nombres incluso hay personas encumbradas que fueron presidentes o presidentes de la sociedad de minería así han nacido entonces no debemos olvidar esa realidad de lo que ocurre en Bolivia Perú Chile en México entonces ese aspecto por eso es consecuencia para culminar ya señora congresista creo que los esfuerzos que está haciendo el legislativo verdaderamente con aspectos técnicos y en el sector minero en el sector siempre se le ha tenido miedo al Congreso de la República porque dicen que leyes sacarán una ley escuco que no sean viables pero la implementación del ropaje jurídico se le puede dar teniendo listo el esqueleto de una ley y después de un vía reglamento trabajarse técnicamente por ejemplo la ley lo que hace referencia a Jorge Jorge Arana el texto único en la ley de minería está desfasada actualmente por ejemplo si nos ponemos a hablar del derecho y preferencia y voy a traer a colación nuevamente me encanta este tema porque lo manejo perfectamente esta ley por ejemplo sabrá usted señora congresista de que la ley 26.8.21 le otorga derecho y preferencia para la explotación de sus recursos naturales los recursos naturales que se encontraran en una comunidad campesina o indígena siempre y cuando que estén inscritas en su territorio con eso quiere decir que cualquier empresa se formula el consejo de minería no se ha pronunciado y el GEMED o los gobiernos regionales tampoco no se han pronunciado si es que ahorita se formula una gran empresa sobre el territorio de una comunidad indígena esta comunidad podría formular su petitorio aún hoy en la tarde sin supuesto que se presentara en la mañana pero lo que ocurre es que hay varios temas que están legislados y no se quiere aplicar no se quiere aplicar y en perjuicio en verdad de lo que es de los grandes sectores porque el pequeño minero que genera oportunidades directas de trabajo no negamos que la gran minería y la gran minería tampoco que la que no estamos no estamos en contra sino es que debamos ser sinceros y todo esto se debería plasmar señora congresista en la carencia que tenemos de una política minera no existe si hablamos de una política minera no tenemos nada tenemos pinceladas por parte del vice ministerio de minas del tiempo del ingeniero chino pero no existe una política minera para saber cuál es el derrotero a qué nos conduce la actividad hay sectores antimineros que dicen que no creen en la actividad porque es altamente contaminante y probablemente también ya se genera unas corrientes ideológicas incluso acá dentro del mismo congreso de la república hay antimineros que la población en general sabemos quienes son pero sin embargo esta actividad si no fuese por esta oportunidad ya hemos experimentado en la época del 80 la época del 80 fue una época perdida por el terrorismo por un por un por un gobierno incapaz el señor García se paralizó lo que es la minería y qué es lo que generó en el país caos sub hiperinflación pobreza extrema entonces por tanto creo que debemos debemos seguir apoyando a lo que es la minería a gran escala a mediana escala y a pequeña escala creo que los los funcionarios también en ese sentido deberían identificarse respecto a eso hasta los sectores académicos también depende de lo que es de la minería esas son respecto a mis reflexiones yo hablo señora señora congresista fuerte y le ruego que me disculpen si habla muy fuerte porque es mi timbre de voz y he sido que he pretendido ser muy respetuoso y espero haber sido con todos muchas gracias gracias doctor baldeo nosotros creemos que como usted habla es como corresponde además muchas de las cosas que dice las respaldamos las conocemos y nada yo saludo porque además usted habla con docencia con pertinencia y creo que enriquece mucho esta mesa de trabajo hemos tomado nota y algunos comentarios que hemos hecho con el director de formalización minera es porque reflexionamos sobre algunos temas que hoy usted nos plantea y queremos buscar además el punto de solución en un proyecto de ley con muchas limitaciones que he presentado y que queremos mejorar porque eso es un proyecto cuando esté acabado no será un proyecto será una ley hablamos por ejemplo de la necesidad de ver cuáles son los requisitos para que estas concesiones reviertan porque claro lo que hacen es condenarnos a un estatus a un estatus de subdesarrollo yo quiero ceder el uso de la palabra antes del señor Arana la doctora